Xavi podría ser el sustituto de Ronald Koeman, aunque no va a ser ahora mismo. Y Carlo Ancelotti tiene un reto un poco extraño, según cuenta el diario ASS. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese sábado? Ya está aquí el fin de semana. Estáis toda la semana llorando. Me habéis llorado toda la semana. Con es que el lunes, ya es sábado, mañana es domingo. Y ya mañana podéis llorar. Pero hoy juega al Madrid. Hoy juega al Madrid. Y Ancelotti, este Real Madrid, ha conseguido que nos apetezca ver al Real Madrid. Llevamos un par de años un poco difíciles de digerir. Y hombre, pues, que juegue al Real Madrid y te apetezca verlo y disfrutes con él, ya es un triunfo. Luego ya veremos qué pasa delante de la temporada. Por cierto, ayer en algunos comentarios estuve leyendo varias preguntas. La primera es, ¿cuándo haré un directo? Cuando superemos los 10.000 suscriptores haré un directo y empezaré a hacer directos cada semana. Y la segunda es, ¿cuándo vas a hacer vídeos de preguntas y respuestas? Y es algo que ya estaba viendo. Así que muy, muy, muy prontito, yo creo que, la semana que viene todavía no, pero a la siguiente, de aquí a 15 días, empezaré a hacer vídeos también semanales de preguntas y respuestas. Ya os contaré cómo lo vamos a hacer y demás, porque al final en esos vídeos lo más importante sois vosotros, que sois los que me vais a hacer preguntas y algunos, como sois así de cabrones, a ver qué preguntas me hacéis. ¿Me podéis preguntar sobre mi señora madre, mi señor padre, los tomates, el Madrid, lo que queráis? Lo que queráis, aquí contestamos a todo. Ahora bien, hoy las portadas parecían un poquito flojas, de hecho son un poco insulsas, no os voy a mentir, no os voy a llenar aquí de hype para que os quedéis todo el vídeo. Es decir, las portadas hoy son un poco insulsas, es decir, si dices, uff, no tengo mucho tiempo aquí yo, y me dices que las portadas son insulsas, ¿me voy? Pues lo voy a entender. Yo si las portadas no son un cañón, pues no te lo voy a decir, no te voy a engañar. Hay un par de pintadas que sí que quiero hacer, entonces no me voy a enrollar mucho más, para que así tengáis más sábado libre, que no os vais a pasar el sábado viéndome a mí. Portada del mundo deportivo. Xavi crece, hombre, ya era hora porque el chaval era muy bajito y la verdad es que le viene bien unos centímetros. El Egarense toma cuerpo como la alternativa más factible en caso de que el club despida a Koeman. Tiene muchos puntos a favor, conoce la casa, apuesta por el juego de posición y es un ídolo en el Camp Nou. Curioso esto porque justo arriba, en el faldón este que venís con una foto de Laporta y otra de Koeman, cumbre en el avión de vuelta. Laporta y Koeman charlaron sin tensión a la espera de un triunfo mañana que reposicione al técnico. Ronald Koeman dos partidos de sanción a la derecha, el Villarreal examina el liderato madridista, test atlético antes de medirse a Milan y Barça y el español a pescar ante un rival invicto. Además, partidazo en Inglaterra, Chelsea-Manchester City, la revancha de la final de la Champions. Bueno, esto de Xavi crece y demás, quitando la broma de que queda muy bajito y tal, lo de se adapta, el juego posicional y demás, de verdad, yo no sé cómo saldría, ¿eh? Pero qué ganas tengo de querer Xavi al Camp Nou, os lo digo en serio. No hay rival que me motive más que Xavi Hernández, en cuanto a entrenador, es decir, quiero decir. O sea, me motiva muchísimo. A mí, que vuelvan a vender el pensamiento único, esa idea de que solo hay un fútbol posible, de que se tiene que jugar así, y me imagino un Barça perdiendo con Xavi en el banquillo, y Xavi saliendo a sala de prensa a decir que el césped, que el árbitro, que la mala suerte, que fueron goles aislados y tal, me motiva mucho. Oye, que luego a lo mejor le sale bien y me la como doblada, pues puede ser, si el fútbol también da muchas vueltas, pero me motiva muchísimo. A mí el pobre Koeman ya es que me da un poco de lastimica el hombre, porque claro, se ha encontrado con un pastel que nadie quiere, y además el hombre, como os he dicho muchas veces, a mí me parece un entrenador mediocre, creo que se está confundiendo a la hora de gestionar según qué cosas, y bueno, de sacar 20 minutos a Piqué como delantero, o sea, está haciendo huidas hacia adelante sin saber realmente lo que quiere o lo que puede necesitar el Barça. Pero repito, como he dicho muchas veces, el marrón que se está comiendo Koeman, el pobre hombre, pues bastante hace con gestionarlo de aquella manera, porque claro, le han desmantelado al equipo porque no hay dinero. Y por cierto, el tema del dinero es muy importante para este tema de Koeman y Xavi y demás, pero eso os lo voy a explicar ahora, aunque ya lo sabéis, después de ver la portada del Sport, que aquí la tenéis. Diario Sport, también enfocado al Barcelona hoy, claramente. Bienvenido, vuelve Ansu Fati, hoy espera recibir el alta médica. Ansu está listo para recibir el hockey médico 10 meses después de que haya lesionado. Entrará poco a poco, pese a la necesidad del equipo de una revolución en ataque. Arriba, cumbre y sanción para Koeman. El técnico se reunió con la porta de regreso de Cádiz y luego fue sancionado con dos partidos por su expulsión. El Villarreal, a frenar la racheta de Madrid, examen para el español en el Pizjuán y Messi baja en el PSG por lesión. Bueno, y Ramos, que algún día haré un vídeo de Ramos porque va a llegar octubre y no ha debutado todavía con el PSG. Este hombre que quería jugar la Eurocopa, juegos olímpicos, que hubo que forzarle de aquella manera para jugar contra el Chelsea y el Champions, lleva sin jugar seis meses ya, casi. Ay, Ramos, si no te hubieran dejado llevar por el dinero, no estarías jugando todavía, pero estarías en el Real Madrid y sabrías que serías un hombre importante según te fueras recuperado y demás. Habrá que ver en ese PSG plagado de gallitos. Es que yo lo comentaba en Twitter, a mí no me gustaría estar en la piel de Pochettino, pues es un rating popular, pero no, ¿eh? Bueno, ese PSG es un polvorín, tiene talento, toneladas de talento, tiene un equipo brutal en el PSG, en todas las zonas del campo tiene una calidad diferencial abrumadora, pero no me gustaría estar en la piel de Pochettino. Es muchísimo ego. Ese es un ego que sale por todos los lados, es difícil, no, imposible de controlar, y eso va a acabar mal, que a lo mejor el PSG lo gana a Champions, pues hombre, por equipo podría, pero creo que va a acabar mal, y de hecho habrá que ver, habrá que ver, si Pochettino acaba la temporada. Ahora bien, lo del tema de Koeman y demás, por lo que he estado leyendo en estos días, entre columnas de opinión y demás, aquí hay dos cosas claras. La primera, no hay dinero para echar a Koeman, eso ya lo sabíamos, pero le van a echar. A mí, a mí que ya me explicarán en su momento cómo lo hacen, supongo que lo echarán, esperan la denuncia de Koeman, porque les va a denunciar, claro, y bueno, pues nada, juicio, todo lo que se alargue, mejor para el Barcelona, que vaya cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de lo que sea. Y la segunda, le van a echar en el parón. Esa es mi apuesta, no es información, es mi apuesta, es mi sensación. Yo creo que a Koeman le echan durante el próximo parón de selecciones, que es nada, dentro de dos semanitas, ya tenemos aquí el parón. Creo que sí, pero hombre, salvo que mañana, imagínate que mañana el Barça, coge en casa contra el Levante y Palma 0-4, pues hombre, no te vas a presentar contra el Benfica y luego contra el Atlético de Madrid con un Koeman que está absolutamente reventado mediáticamente y un equipo en ruinas moralmente. Pero bueno, en una situación normal, el Barça ya mañana, yo creo que ganará, en casa ganará el Levante, creo, creo, haga bueno al partido, creo que va a ganar, y que van a mantener a Koeman hasta el parón. Y en el parón, vaya como vaya esta semana próxima contra Benfica y Atlético de Madrid, yo creo que ahí se lo cepillan. Vamos con las portadas de la prensa madrileña, Diario Marca. Es interesante la del diario, ahora la vais a ver, porque hay una cosa que quiero comentar. 200 goles después, con una foto de Benzema del 20 de septiembre de 2009, que fue su primer gol con el Real Madrid, fue ese día, ese 20 de septiembre de 2009. El Real Madrid se agarra a su pichichi en el duro examen ante el Villarreal. El líder promedia 3,5 goles por partido en el arranque liguero. Ancelotti recupera a Casemiro, Modric y Hazard. Koeman sigue y alarga su agonía, dice Marca. Xavi y Roberto Martínez son los mejor colocados para sustituir al holandés. Sobre el Atlético de Madrid, que juega esta tarde a las dos contra el Alavés, mejorar y sufrir menos. Y ahora, Diario As, Asensio se reinventa, ha cambiado su dieta, ha montado un gimnasio en casa, tiene un entrenador personal y ha buscado refuerzo psicológico. Ancelotti, ante el reto de hacerle sitio contra el Villarreal, en el regreso de la vieja guardia. A ver, Ancelotti no tiene el reto de meter a Asensio en el once. Eso es lo primero. Ancelotti tiene el reto de hacer una alineación competitiva que pueda ganar Villarreal, que a día de hoy es uno de los rivales más duros de la liga. Es verdad que el Real Madrid ya ha jugado contra el Valencia, lo sacó bien, ha jugado contra el Inter, lo sacó bien, pero el tercer examen serio en este principio de temporada es el Villarreal. Me sorprende este lenguaje que utiliza el As, esta manera tan sibilina de presionar a Carlo Ancelotti para que coloque a Asensio. Bueno, pues, mi manera de ver las cosas es otra. Si Ancelotti considera que Asensio se merece la titularidad, se la va a dar. Si no, pues jugará Modric, Casemiro, Camavinga, Valverde, el que sea. Porque sí, Asensio metió tres goles el otro día, hizo un buen partido. Aquí hay un vídeo en el canal analizando el partido que hizo Asensio el otro día desde el puesto de interior, desde la zona, además, de Luka Modric, pero eso no obliga a Ancelotti a colocar a Asensio el titular. Ancelotti, de hecho, no tiene obligación a colocar a ningún jugador, sea quien sea, de titular. Bueno, te diría que Courtois vence más si acaso, porque uno es el mejor portero del mundo a día de hoy y el otro es el jugador más en forma del mundo. El resto, creo que Ancelotti, esto no es el Barça, aquí no hay contratos raros, Ancelotti no tiene la obligación ni los retos de colocar a ningún jugador por encima de otros. A lo mejor tiene el reto de sacar a la mejor versión de Asensio, de sacar a la mejor versión de Karim Benzema, de sacar a la mejor versión de Kamavinga, de Isco, de Alaba, tal, pero de poner a uno por encima de otros, creo que no. Y eso es lo que me ha llamado la atención de la portada de As, que de una manera muy sibilina, muy poco ruidosa, te mete ahí la lectura de que, Ancelotti, tienes que poner a Asensio. Y no, amigos de As, he dicho antes marca, en vez de As, bueno, pues he dicho antes marca, me perdonáis, es que ahora mi cerebro que va muy lento, la neurona, la única que tengo, va, pues eso, se acaba de despertar, iba despacio, bueno, pues he dicho antes marca, es el As. Queridos amigos del diario As, Ancelotti no tiene ningún reto. En ese caso, lo que tiene es que trabajar para hacer una buena alineación, un buen equipo, intentar ganar la vida real. Todo lo demás es un ejercicio periodístico que a mí no me interesa.